Hoy les tengo una súper recomendación que inspira y está llena de mensajes de reflexión. Lifetime envió este increíble obsequio, un libro de la célebre autora Isabella Allende, no sé si ustedes ya hayan tenido la oportunidad de leerla, pero es en riquecedor navegar por sus historias. Hoy en día es la autora de habla hispana más leída del mundo, sus libros, sus banderas de lucha y su propia historia de vida la han llevado a ser la voz e inspiración de millones de personas en el mundo. Y ahora llega a las pantallas de toda Latinoamérica por Lifetime en una miniserie que narra su vida y la vida de esta mujer que rompió todos los estándares sociales. Les cuento un poco de ella. Ella fue perseguida tras el golpe militar en Chile en 1973 por su pensamiento político y por ser sobrina del derrocado presidente Salvador Allende. Isabel tuvo que abandonar el país a su esposo, a sus dos pequeños hijos para exiliarse en Venezuela, viviendo así el dolor del destierro, el de la lejanía de su familia, el desempleo. Su refugio ante tanto dolor fue la escritura, dando vida a una novela que fue el giro rotondo en su carrera, La Casa de los Espíritus. Libro que la convirtió en una renombrada autora y en voz feminista. Libro que nació luego de enterarse que su abuelo estaba muy enfermo, se estaba muriendo en Chile. Y su forma de despedirse de él fue escribiéndole una carta. Yo estaba viviendo en exilio en Venezuela después del golpe militar en Chile. Y mi abuelo el 8 de enero supimos que estaba muy enfermo, que se estaba muriendo en Chile. Y mi forma de despedirme de él, ya que no podía volver a Chile, fue escribirle una carta. Pero al segundo o tercer párrafo o página, ya me di cuenta que no era una carta como todas y que posiblemente mi abuelo nunca la iba a leer. Y se me disparó la imaginación y todas las historias que tenía adentro, las anécdotas de él, las leyendas de la familia, mis memorias del pasado, mi país perdido. Todo eso salió como un torrente, sin que tuviera que pensarlo mucho. Esta miniserie de tres episodios precisamente hace un recorrido por los momentos que marcaron la vida personal y profesional de Isabel Allende desde finales de la década de los 60 hasta comienzos de los 90, cuando en la cúspide de su carrera recibe la demuladora noticia de que su hija Paula, de 28 años, quien padecía una grave enfermedad, estaba al borde de la muerte. Isabel abandona todo para convertirse en una madre de tiempo completo, hasta que su hija muere en sus brazos más de un año después de ello. Si bien varias de las novelas de Isabel Allende han sido llevados a la pantalla, esta vez es diferente porque es su vida propia la que fue convertida en una miniserie. ¿Cuál es el final de todo esto? ¿Qué es el objetivo final? El objetivo final es reemplazar el patriarcado que le da supremacía al hombre por un manejo, una gerencia del mundo en el cual hombres y mujeres en iguales números y con igual poder tomen las decisiones. Por lo menos en los primeros 50 años de mi vida y si tienen interés en eso, mira, yo les recomendaría que vean la miniserie en vez de leer Paula, porque la miniserie tiene tantas cosas visuales que son totalmente apropiadas al tiempo en que ocurrieron y a los personajes. Aquí en este canal, como siempre, con las mejores recomendaciones del cine, la televisión y como Barit Series, se los garantiza para que ustedes se agenden porque vale la pena conocer la historia que hay detrás de esta gran escritoria. Vale mucho la pena, es una producción a la cual le metieron demasiada investigación para que quedara lo más real posible, como ustedes vieron, por las propias palabras de esta escritora que uno la escucha hablar y es realmente enriquecedor, entonces ahí les dejo la invitación, déjenme saber en los comentarios si la vieron, qué les pareció, todo lo que ustedes me quieran compartir, si han leído los libros de ella, mejor dicho, los voy a estar leyendo. Por lo pronto, nosotros nos vemos en un próximo video. Fue entonces que se hizo patente en mí, que ya no escribía para despedirme de nadie, ahora escribía por mí. Si no alcanzaste a verla o te perdiste algún episodio, también la encuentras en Prime Video.